en sus hogares bienvenidos a esto que será la entrega a la gala de los american music awards 2010 y bueno tengo un set lleno aquí con mis copresentadores así que se presentan solos ahora comenzamos por acá qué tal ahora aquí muy encantada de poder compartir con ustedes y también con el público esta entrega de premios tan importante como lo es los american music awards 2011 es el tercer evento más importante para la industria de la música así que por ahí en el avance de esta transmisión especial vamos a tener sorpresas vamos a tener invitados también así que quédense con nosotros bueno y continuamos aquí presentando bueno pero estamos primero a mi compañera que nos dé la bienvenida muy buenas noches señores de igual yo soy encantada de estar con ustedes el día de hoy así que más bien la noche de hoy celebrando estos premios de la mejor música así que vamos a ver qué sucede esta noche va a ser muy bueno y hoy sí bendito entre las mujeres el día de hoy bueno es un honor estar acá muchas gracias representando a gravedad cero mi nombre es roberto caizas uno bueno muchísimas gracias a ti por estar con nosotros y estar compartiendo en bueno lo que será esta gala que en pocos minutos verdad bueno no pocos minutos dentro de un rato comienza los american music awards y bueno esta es una gala que déjenme contarles un poquito lo básico que comienza por ahí en 1973 como hacerle competencia a los grammys verdad pero realmente creo que no se logró porque los grammys son unos premios bastante grandes pero siempre los american music awards por eso es que se movió la fecha porque antes se hacían en febrero en enero se hacían entonces se movieron la fecha para que no chocara con premios como los premios de la academia no los oscar los golden globes y todas esas cosas así es una bonita manera de cerrar el año porque sabemos que este es un premio otorgado por el público estos bloques de popularidad que tienen estos artistas muchos de ellos pues han sido protagonistas podríamos decir de los temas más sonados durante este año así que vamos a ver qué pasa ojalá que por ahí su artista favorito pues resulte también galardonado muy bien y bueno otra parte de la historia es que como lo dices estos premios son a la popularidad a diferencia de los grammys de los oscars y todos estos premios que los otorgan ciertas academias no pero esto es el premio lo mejor de la música vía popularidad y una una un dato curioso acerca de esto es que la primera premiación la animó michael jackson michael jackson fue uno de los primeros animadores de estos premios imagino imagino que debe haber sido un momento épico y bueno tenemos varios canales para que usted se comunique con nosotros ahí en pantalla le va a aparecer un código de blackberry un pin para que usted pues por medio de ese canal se esté comunicando con nosotros ahí lo tiene en pantalla nos mande pues saludos no sé si quiere mandar el saludo aquí al ser principal bueno a los demás que vamos a estar viendo más adelante saludos a sus amigos etcétera etcétera así que ya saben que por ese canal se pueden comunicar y bueno te 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 miro así como como un poco estoy escuchando estoy empapándome aprendiendo un poco aprendiendo un poco aparte que voy a ver una generación nueva de artistas verdad no no conozco muchos de ellos pero vamos a ver qué me parece muy interesante sí porque estamos hablando de que realmente yo también te voy a decir hay muchos de los artistas que yo los miro y bueno y estos quiénes son aparte que estos premios déjame contarte son otorgados pues obviamente a los estadounidenses entonces se ve mucho artista country y sabemos que aquí el country no es como que sí lo que sí sé es que de repente la mayoría de los artistas que llegan a esta nominación que lo que están nominados pues no llegan en su mejor momento verdad sí oa veces llegan con un one hit wonder como sucedió el año pasado que más adelante vamos a ver de una banda lady antebellum sí que son artistas country y bueno se les conoce una canción nada más y ganaron una infinidad de estos premios incluso grammy y bueno no se ha conocido ninguna otra canción después de eso fíjate que me estaba informando un poco y me da risa el ganador pasado fue justin bieber no artista del año entonces bueno vamos a ver qué más que más hay acá pero estaba viendo una chica creo que se llama adele adele creo que ella viene como siguiendo los pasos de amy one house de amy one house de harita franklin franklin y suena muy parecida muy parecido y a pesar de que británica ella lleva encabezando la lista de los nominados con cuatro nominaciones a ver qué pasa rihanna también está encabezando las listas de verdad que estos premios se ponen se ponen interesante así es también cabe destacar de que en este momento están pasando muchos de estos artistas a través de la alfombra roja y ese también es un tema que no podemos dejar por fuera como van a llegar vestidos sabemos de que hay quienes siempre se roban el show en términos así podemos destacar lady vaga por supuesto quien es la musa de los diseños de armani y que pues sabemos también de que siempre deslumbra en la pasarela de los premios vamos a ver qué es lo que trae puesto en esta gala a ver con qué sorpresa verdad porque la idea ya le está haciendo competencia nikki minash ahorita con esos diseños coloridos aunque yo tengo la opinión de que nikki minash quiere ser como le digo no sé si algo así es un poco extravagante bueno como le dije vamos a estar tenemos más sorpresas aquí en este precio y vamos a vamos a enlazarnos ahorita con alejandra borjas que por ahí está va a estar hablándonos acerca de las redes sociales porque ya les dije uno de los canales para comunicarse con nosotros de que alejandra les va a contar de cómo también se puede comunicar con nosotros que porque estamos completamente en vivo así es ahora muy buenas noches y bienvenidos sean todos a esta gran gala la muy esperada american music award 2011 y como ya sabemos lo de las redes sociales ahorita es el boom total alrededor del mundo por aquí les saluda alejandra borjas y yo voy a estar con todos ustedes allá pues presentándoles los comentarios que los artistas hacen en sus cuentas de twitter como podemos ver aquí ya estamos en el en el twitter de los oficialmente los american music awards y me pueden poner ahí en pantalla para que toda la gente ya esté pendiente ahí también pueden estar siguiéndolos ahí en amas ahí está oficial amas arroba oficial amas así que ellos van a estar comentando todo lo que pasa ahorita la alfombra roja que está buenísimo toda la gente que ya está desfilando sobre esta alfombra roja los mal vestidos los bien vestidos y vamos a ver pues a la espera también de lady gaga de a ver cómo resulta que aparece la polémica lady gaga esta noche así que ustedes a todos ahí en casita bienvenidos sean ya a esta gran gala como les estaba diciendo y pues bueno qué les parece que con esto vamos a realizar el set principal más adelante yo voy a estar aquí con ustedes trayéndole todos los comentarios que los artistas y que la página oficial de los american music award 2011 va a estar diciendo a lo largo de toda esta noche así que regresamos con ustedes chicas al set principal bueno muchísimas gracias alejandra ya saben todos los canales por el cual se puede comunicar y ahí pues viendo no porque minuto a minuto se está contabilizando todo lo que sucede en la puede ocurrir en esta gran noche así que usted también es parte de esta transmisión nosotros se lo hacemos llegar sus opiniones por medio de las redes sociales que han tenido tanto auge últimamente así que estos también pueden ser sus canales para hacernos llegar también sus opiniones sus comentarios acerca de lo que puede estar pasando y como sabemos ahora en toda ceremonia siempre se deja lo mejor para el final y en este caso es la categoría artista del año tenemos como nominados a taylor swift a adele como ya comentábamos que ha tenido muchísima presencia en este año también a lady gaga a lil wayne y también a kate perry qué te parece kate perry pues estaba viendo por ahí cuando nos estábamos documentando no algunas de las presentaciones y son está también catalogada entre los mejores momentos no porque siempre se roba el show aparte que es una mujer lindísima y está confirmada como uno de los artistas que van a actuar esta noche con pitbull también si interesante que no te iba a preguntar si fue en esta entrega de premios que ya se repaló en un pastel no no eso fue en otra en otras premios en otros premios y fueron latinoamericanos de hecho que salió que como vestida de quinceañera por cierto estuvo en esa gala y se cayó una y otra vez encima del pastel y también estaba viendo en internet en páginas así de chiste y todo eso había un video donde ella sale una presentación en vivo y sobre un piano y comienza a tocar a sonar una flauta entonces como ha actuado ella tiene una flauta con diamantes y todo eso entonces 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 ella hacía como que estaba tocando y hubo un momento en el que sonó la flauta y ella no estaba no estaba con la flauta lista entonces muy apenada ella se ha tapado la cara porque se dio cuenta todo el mundo que en realidad no lo estaba haciendo simpática Katy Perry y también grandes momentos por ejemplo esa del pastel que es memorable en las entregas de premios en general pero la pregunta es podría quedarse como ganadora en esta categoría podría yo digo que sí pero la gente puede a través del canal que acabamos de presentar puede opinar qué le parece y a ver si así es sabemos que los premios es en base a sus favoritos así que usted también tiene voz y de repente nos puede hacer llegar cuál es el artista que usted preferiría se quedara con este gran premio como ser la categoría artista del año interesante bueno vamos a hablar un poquito de historia no de estos premios me les dice me nacen en 1973 y fueron creados por un actor y vamos a ver ahorita tal vez vemos las imágenes producción donde vamos a poder ver por ejemplo un pequeño paso en el tiempo lo que estamos viendo en pantalla bueno fue una eso es en 1974 la segunda gala solo con ver el look así es el presentador de televisión se llama Dick Clark que este como les dije verdad fue el creador y bueno ahí vemos uno un momento memorable también que esa presentación la vi en otros premios de otro de otra índole siempre y ahí estamos ya más actuales ese es el 2004 de Bon Jovi de Bon Jovi esta es la vida entera y bueno déjenme contarles sí dime 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 les puedo contar también que hace tiempo como en 1996 se creó un nuevo premio de artista favorito del año y fue entregado a Garth Brooks Brooks dio un pequeño discurso y todo pero dijo que no merecía el premio porque en todo ese año él no había hecho nada así que dejó el premio en el podio y desde ese día se canceló esa nominación wow interesante ¿no? y bueno ahí podemos ver en pantalla algunos de los momentos ¿no? cronológicamente hablando aunque bueno les puedo contar que aunque estos premios son estadounidenses hay diversos músicos extranjeros que han recibido este premio como Elton John, Celine Dion, Shakira, Shania Twain, George Michael, Rihanna, Enrique Iglesias, Justin Bieber y las Spice Girls que no son pues nativas americanas sino que son de otro lado ¿verdad? y siempre pues son nominadas y son premiadas en las diferentes categorías bueno te preguntaba anteriormente ¿no? que las expectativas que tienes no solo de las nominaciones sino de las presentaciones en vivo porque sabemos que bueno por ejemplo Katy Perry te va a presentar no sé yo realmente no sé qué esperar no sé fue Adel no 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 conozco muy bien he escuchado un par de canciones de ella pero me parece muy interesante es la nueva imagen del show ¿no? ahora que ya no tenemos a Aimee por eso ya pienso que está destinada a llevar ese centro ¿no? sí porque tiene la voz y se parece tanto el estilo es muy parecido y suena muy bien había escuchado por ahí que se iba a someter no sé a una cirugía de garganta ¿algún problema? ¿se sometió? sí ahorita llega no creo que no se va a presentar por lo mismo porque acaba de salir de una cirugía de garganta y solo va a ir a a la premiación y a ver si gana el premio yo espero que sí yo estoy muy muy ansiosa de todo sí yo también realmente que sí que es un artista yo le he escuchado yo no 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 me había llamado la atención ¿verdad? porque no es como que mi género ¿verdad? pero siempre admiro yo la música y una vez dije detenidamente voy a escuchar la música de Adel tiene unas letras muy profundas sí en contenido musical creo que es la mejor propuesta imagínate buenas letras y también un gran talento porque tiene una voz que no se miraba creo de artistas de artistas como Arita Franklin, Celine Dion y todas esas artistas que ya pues están no voy a decir decadentes y están empolvaditas ahí pero Adel viene a refrescar todo eso viene a refrescar y también la cantidad de seguidores que también la apoyan así que sin importar de que solamente haga acto de presencia en esta ceremonia también podría llevarse varios premios también es una lástima imagínate que eso era lo que yo más esperaba ver pero me gustaría por lo menos que ganara todas las nominaciones en las que está tiene cuatro ¿verdad? tiene cuatro encabeza las nominaciones junto con otro artista después está Katy Perry con dos y no sé quién más Rihanna también bueno muy interesante y ojalá que pueda ganar un latino también ¿verdad? para sacar la casta y bueno nos vamos a ir a una pausa pero usted no se mueva de dónde está porque aquí seguimos comentando acerca de estos premios de lo que ha pasado en el pre-show y bueno más adelante que se vienen los premios completamente en vivo ya regresamos ¡Gracias!